En entrevista con la periodista Maybol Saucedo, la ministra de Salud se refirió a la vacunación para todos los maestros a nivel nacional. Nosotros tenemos un convenio con el Seguro Social. Todos saben que el adquirir vacunas ha sido muy difícil. Hemos tenido que estar proporcionando una cantidad de vacunas que tampoco es la suficiente para cubrir a todas las personas. Pero vamos poco a poco. Sin embargo, dentro del convenio también estamos estableciendo la responsabilidad que el Seguro Social pueda iniciar en cuanto toque en esta fase 2 la vacunación a los docentes. ¿Y esto por qué? Por la importancia que merece también la reactivación de la educación en este país. Sabemos que todos hemos sufrido diferentes circunstancias, pérdidas de personas cercanas por esta lamentable enfermedad. Pérdidas de todo tipo, de enfermos cercanos, muchísimos han padecido también la enfermedad, pero también, y lo hablábamos antes de venir aquí, los niños están sufriendo, los niños están sufriendo, los adolescentes y los universitarios de no poder asistir a clases presenciales o híbridas. En determinado momento, muchos están sufriendo clases encerrados y todo eso ayuda relativamente, pero no en un 100%. Estamos trabajando con el Ministerio de Educación para poder hacer ese conteo de maestros a nivel nacional. El Seguro Social tiene su inventario, lo hemos conocido, es bastante importante y grande. Casi todos los maestros están dentro del Seguro Social y eso es una gran cosa. Así que vamos a seguir con este proceso. Creo que era importante mencionarlo porque en estos días empezaremos ya a trabajar para hacer, diría yo, la selección de quiénes o las estrategias para saber cómo vamos a iniciar con el grupo de maestros, porque es una gran cantidad de maestros y que tenemos que hacer una selección muy minuciosa para poder determinar, ya sea por el nivel en el semáforo en donde se encuentra cada uno de los establecimientos, por el número de casos, etcétera. Eso es lo que vamos a ir determinando para poder dar inicio a todo este proceso durante esta fase 2, que no empieza ahorita, pero que sí la vamos a seguir trabajando.